El proyecto de Acción Ciudadana, Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, recibió 460 denuncias de corrupción durante el periodo del 1 de abril. El proyecto de Acción Ciudadana, Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, recibió 460 denuncias de corrupción durante el periodo del 1 de abril. El proyecto de Acción Ciudadana, Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, recibió 460 denuncias de corrupción durante el periodo del 1 de abril. El proyecto de Acción Ciudadana, Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, retención de información, tráfico de influencias, cobros ilegales, contratación de familiares y amigos y otorgamiento de licencias ilegales. Las instituciones del organismo ejecutivo con más denuncias de corrupción son... Es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura se debe, por ustedes saben el periodo que está cubriendo este informe, se debe todo el tema de entrega de fertilizantes. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y los fondos sociales, en especial el Fondo Nacional para la Paz, que continúa siendo denunciada por actos de corrupción. ¡Gracias!